... ...de que está apasionando no solamente a los periodistas, a la opinión pública, sino a los abogados del país. Y es el hecho de un millonario que realmente tiene un nombre muy significativo. Se llama John Goodman. Goodman es hombre bueno, buen hombre. Pues este señor adoptó a su novia de 42 años de edad. Y la ha adoptado como su hija, para supuestamente proteger sus bienes. Vamos justamente en medio de una demanda civil, cuáles serán las implicaciones de todo esto. Y aquí está el informe. John Goodman, fundador de un club internacional de polo del sur de la Florida, adoptó a una mujer de 42 años en un caso que ha llamado la atención de la comunidad. Sin duda que es un descaro de la gente. Hoy en día le importa poco la vida a las personas y hacen lo que sea por evadir cualquier cosa que tenga que ver con dinero. Por extraño que parezca, Goodman adoptó a su novia, Heather Laruso Hutchins, el pasado mes de octubre en una corte en Miami-Dade. Muy extraño, muy extraño porque lo que hay es dinero por medio y por eso es que ella aceptó. De acuerdo a varias fuentes, John Goodman adoptó a su novia como hija en una estrategia legal para proteger sus bienes de una demanda civil que se sigue en su contra. La demanda fue interpuesta por los padres de Scott Patrick Wilson, de 23 años de edad, quien murió en febrero del 2010 en un accidente de tráfico causado por el multimillonario, quien aparentemente no se detuvo ante una señal de pare y su auto chocó contra el vehículo del joven causándole la muerte. Goodman, quien se declaró inocente, afronta acusaciones de homicidio premeditado y su juicio está fijado para el próximo mes de marzo. Lily y William Wilson, padres de la víctima, han dado a entender que el hombre utilizó este proceso legal para evadir su responsabilidad monetaria. Uno de los problemas es que existe un fideicomiso para los hijos menores de Goodman y aunque un juez dijo que en caso de que por ley tuviera que dar una compensación monetaria a los familiares de la víctima, este fideicomiso no podría tocarse. El millonario tuvo miedo y prefirió adoptar a su novia en un caso sin precedentes. Para Cepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Pues bien, este reportaje de Diana Montaño nos revela muchas cosas y tenemos con nosotros aquí al doctor Sabino Jauregui, quien es abogado y exfiscal. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarnos. Cuéntenos cuál es su lectura, su evaluación de este caso tan interesante y tan nuevo, ¿no? Muy interesante. Esto nunca se ha visto. Lo que está haciendo este señor Goodman en adoptar a su novia de 42 años, lo que él está tratando de hacer es de proteger su dinero y su fortuna. El juez en este caso ya había hecho una determinación anterior que este fondo de herencia que él había creado por sus hijos, que se supone que tiene más de 200 millones de dólares, que ese fondo de herencia no se podía tocar. Que la demanda que le están poniendo los padres de este pobre Wilson que murió en este accidente, que ellos no tenían acceso a ese fondo de herencia, a esos 200 millones de dólares, porque cuando tú creas un fondo de herencia, eso se vuelve un entity legal independiente. Es como un trust. Como un trust, exactamente. Y entonces el Goodman ya no tiene acceso a ese dinero. Ese dinero es exclusivamente para el beneficio de los hijos. Entonces, ¿por qué quiere adoptar a su novia? Ah, esta es la parte muy interesante. La razón que la adoptó a su novia es porque ahora la novia tiene acceso a un tercio de ese dinero y la novia que está con él, ahora él tiene acceso a ese dinero y él puede vivir de ese dinero, mientras que va pasando esta demanda. Estamos hablando, si es un tercio de 200 millones, no 66 millones, 666 mil, 666. Claro, que ya puede vivir muy cómodo con ese dinero para el resto de su vida. Y entonces ya los padres que le están poniendo la demanda no tienen acceso a ese dinero. ¿Qué pasa con temas tan importantes como la patria potestad, por ejemplo? El hecho de que usted adopte, usted es el padre de esa señora de 42 años, pero a la vez es su mujer. ¿Cómo usted puede vivir con su hija desde el punto de vista legal? Bueno, los... Vivir en un estado marital. Claro, pero las adopciones de adultos son diferentes a las adopciones de niños. Las reglas son mucho más relajadas. Los jueces en sí, cuando hacen estas adopciones de adultos, lo hacen de una forma automática. Casi siempre le dejan a la persona adoptar. No es cuando tú estás adoptando un niño donde tienes que ir a un comité, tienes que probar que vas a ser un buen padre para esos niños. En las adopciones de adultos eso no pasa. Ahora, han pasado cosas nuevas en este caso. Y ahora el juez ha hecho una determinación que esta estrategia legal que pareció tan inteligente por el señor Goodman se ha volvido un movimiento muy estúpido. Porque ahora el juez Kelly, ahí de Palm Beach, está diciendo que los padres sí van a tener acceso a ese dinero. A los 66 millones. A los 66 millones. Y que no es nada más que eso, sino que ahora los abogados que le están poniendo la demanda pueden investigar dónde está ese dinero y cómo llegó a ese fondo de herencia. ¿Le salió el tiro por la culata? Totalmente. Porque anteriormente, cuando el fondo de herencia era solamente para los dos hijos, toda esa información era confidencial. Por ser menores los muchachos. Exacto. Porque ese fondo de herencia está creado nada más que para ellos, para ayudarlos a ellos por si él se muere o fallece. Pero ahora que está en el control de la mujer, el juez dijo que si está en el control de la mujer, está en el control de Goodman y los abogados ahora tienen acceso a esa información. Pero ¿qué pasa si esa persona no está casada con él, que es una novia, dice? Desde el punto de vista de la Florida, no son marido y mujer. No son marido y mujer. Y si la novia, Hutchins, que él adoptó ahora como su hija, si ella quisiera irse con el dinero, él no puede hacer nada para pararlo. Así que él está confiando... Este hombre, ¿quién asesoró a este señor? Yo no sé. ¿Un suicida? Yo no sé, pero él tiene que tener tremenda confianza en esta novia de él. Porque al momento que ese dinero va para ella, él no tiene control sobre ese dinero. Ella se puede ir con ese dinero y no pasa nada. Porque es como una herencia de un hijo. Exactamente. Es una herencia al cual él ya no tiene control. Al momento que tú pones el dinero en un fondo de herencia, la persona que puso ese dinero ahí ya no tiene control sobre ese dinero. Aunque es lo que se conoce como un contradocumento, otro documento por debajo. No, no se puede hacer. No se puede hacer. Pero en un trust de verdad no se puede hacer. Doctor Sabino Jauregui, ahora nos ha dado una serie de explicaciones que demuestran un caso sumamente interesante, pero que no sabemos cuál va a ser el final. Esa es la parte interesante. Bueno.